Sí, bueno, gracias por venir, muy contentos de esta nueva apertura y de que Paseo del Este siga creciendo, ¿no? Hoy estamos con la apertura de Fit & Fit, una tienda deportiva, de indumentaria deportiva, de calzado, que era alguna necesidad que nuestro público tenía cada vez que venía Paseo del Este. Por eso, bueno, hoy lo tenemos y hoy lo pueden disfrutar todos. Estamos en un horario extendido, ahora a partir de hasta las 9 de la noche, los esperamos a todos. Todos no dejen pasar para lo último, como decimos, que vengan a hacer las compras con tiempo, que tenemos un montón de oportunidades, de marcas, de precios y, bueno, los esperamos a todos, como siempre, con los brazos abiertos. Sí, por supuesto, es para todos, para todos los gustos, para la mamá, para los chicos, para los más grandes, con esta gran cantidad de tiendas. Papá Noel lo tenemos ahora, sábado y domingo, después vamos a comunicar, pero sábado y domingo va tarde. Este fin de semana Papá Noel en Paseo del Este, así que todos los papás que quieran traer a los niños con una cartita pueden venir a Paseo a dejar la cartita y sacarse una foto.